La presa El Cuchillo está ubicada en el cauce del río San Juan, en el municipio. Su función primordial es la captación de agua para su distribución en la zona metropolitana de Monterrey, así como para regular el río San Juan. En cuanto a actividades recreativas, la presa forma parte de bellos paisajes que pueden disfrutarse en familia y es el espacio perfecto para la práctica de la pesca deportiva. La presa El Cuchillo pues la mayoría sí se consume, se come. La lobina negra es para pescar y soltar. O sea, no se quedan en posesión de los ejemplares. ¿Puedo subir? Sí, claro. ¿Pero meterme no? No, pues no. Aquí pues están los reproductores de lobina negra. Ok. Aquí en la zona, la lobina se reproduce más o menos en los meses de marzo a mayo. ¿Y tú estás vigilando que se reproduzcan? Pues sí, mi tarea es producción de cría de lobina negra. ¿Pero les pones musiquita o algo así? Música romántica. Sí, música romántica. No, pues solo. Ya cuando empieza a subir la temperatura del agua y aumenta también lo que le llaman el fotoperíodo, o sea, mayor cantidad de luz diaria, eso las estimula y empiezan a desovar. Le colocamos unos nidos artificiales, que son los tapetes negros que se ven. Y pues ya tengo que estar aquí checando todos los días a ver si hay desobes. Si bien el municipio se caracteriza por la actividad pesquera como entretenimiento, la búsqueda de un equilibrio es ocupación de los mismos lugareños. Se trata de minimizar las bajas que hay en los torneos. Buenísimo. Permite que la especie siga, ¿no? Estos pues ya los dejamos aquí unos dos, tres años a que produzcan la cría y luego pues se hace un recambio de reproductorio. ¿Cuánto tiempo de vida tiene un pez como estos? La lobina pues se menciona que puede vivir hasta unos 12 años. Te felicito por tu chamba porque permite, como dices tú, no solamente incentivar un deporte sano, sino también permitir que el ecosistema no muera, que es la idea, ¿no? Así es, mantener las poblaciones sanas.